Abro mi intervención con una grave preocupación. El día de ayer don Antonio Lojas se acercó a mi despacho y me decía Doctor, disculparame, yo voy a venir. Yo no sé ni de qué se trata el proyecto hidroeléctrico. Pero mi sistema de riego me está imponiendo una multa de 30 dólares. Ya me cobró una multa y ya no tengo más plata para pagar. A mi edad ya no tengo para pagar. Doña Delia Pacheco Guzmán, afuera, antes de entrar me dice Doctor, no pude ni subir las gradas. No pude ni subir las gradas, me duelen las piernas, doctor. Pero me tocó venir porque me están imponiendo una multa de 30 dólares. Le veo al maestro José y a doña Griselda, que es el presidente de mi canal de riego porque también soy directivo del canal de riego. Me preocupa si yo también voy a tener una multa. O sea, me preocupa, maestro José. Hay multa, ¿no es cierto? Entonces, no hay. Entonces, solo, maestro. Entonces, me preocupa esa situación de las personas que establecen que manifiestan que hay multa de los sistemas de riego. Para su conocimiento, yendo un poquito más allá sobre la multa de la cual usted comenzó indicando que se preocupaba tanto, la mayor parte de juntas de riego tienen sus estatutos y sus reglamentos internos. Y allí están establecidos de manera voluntaria, naturalmente, algunos tipos de multas. ¿No? Allí se encuentran. Y naturalmente, por mayoría, como acaba de manifestar acá. Porque aquí el maestro José es testigo. Yo cuando ingresé de vicepresidente en el sistema de riego de Santa Marianita, en el cual impulsamos también el sistema de riego por la aspersión, yo fui el artífice de no multar a la gente. Porque multar 30 dólares a la gente del campo es a veces quitarle dos días de trabajo. Porque la gente del campo no tiene trabajo constante, como lo tenemos nosotros con nuestros donarios profesionales, con nuestras remuneraciones de la municipalidad, mi persona, los concejales, los directores, los técnicos. Y eso es lo que yo no comparto. La multa es como cuando usted llegó al puesto de alcalde, por su mayoría. La multa es la misma situación. A ver, ¿cuál está de acuerdo en que se cobre multa el día que no está presente una minga? El 50% más uno. Aprobado. O sea, no es que una persona o alguien dice, el día que no me viene fulano de tal, me paga esto. No, señores. Esto es en consenso. Es la sala la que decide. No es el presidente. El presidente es un simple representante del grupo. Hasta ahí, señor alcalde.